Que difícil es querer a otra mujer después que fuiste mía Tanto tiempo, que difícil es de nuevo recorrer todos los rincones de mi vida Y que tú no estés Nadie, nadie podrá hacerme olvidar las cosas De nuestro amor y todo lo que vivimos juntos los dos Nadie, nadie podrá hacerme olvidar que fuiste Mira al amor y tu recuerdo vive en mí Que difícil es empezar a vivir sin ti Y tratar de encontrar amor en alguien que no seas tú Nadie, nadie podrá hacerme olvidar las cosas de nuestro amor Y todo lo que vivimos juntos los dos Nadie, nadie podrá hacerme olvidar que fuiste Mira al amor y tu recuerdo vive en mí Nadie, nadie podrá hacerme olvidar que fuiste Mira al amor y tu recuerdo vive en mí Nadie, nadie podrá hacerme olvidar que fuiste Mira al amor y tu recuerdo vive en mí Y todo lo que vivimos juntos los dos Y todo lo que vivimos juntos los dos